Buenas, os ha dicho 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 el capítulo 18 de la temporada 5 de Boku no gira academia Como siempre, si quieres ver mi acción, directo en tuit, como siempre ya sabéis como va Estoy tan putamente enfadado Que no es inverno normal, o sea No estaría tan enfadado Si el opening No me enseñase la saga de villanos Porque el opening te enseña la saga de villanos La siguiente semana no hay capítulo, de Boku no giro por las olimpiadas O cualquier mierda más, no sé Y... El capítulo ha estado bien Pero estoy tan cabreado por esa mierda que se me ha dicho Todo lo bueno del capítulo se me ha dicho todo por culo Aparte que ha sido 3 minutos de relleno Un minuto y medio para resumir el capítulo anterior Un minuto y medio del opening Para luego tener el flashback de Enderborn Antes de cómo capturó a Ending El villano de ocasión Ending es un villano loco de mierda Que quiere que lo mate Enderborn Porque está putamente loco Y nos cuenta el drama de Todoroki A nadie le importa Mal hecho de mierda Se despiden de la hermanita Todo kawaii Y de repente secuestra Ending a Anatsu Atacan esto Vemos como Enderborn no puede hacer nada Porque usa al niño como escudo Lo cual no tiene puto sentido Porque quiere que lo mate Enderborn Y a la vez usa al niño como escudo Y cuando el villano se cabrea Porque Enderborn lo mata Los chicos toman acción Usan todo lo que han aprendido En una semana A concentrar el poder A lanzar todo de una vez Y a Deku a ser el protagonista No Salvan a todos Ganan al villano Y Enderborn se está en shock Por su hijo Le da un abrazo también a Bakugou de en medio Y Bakugou quiere vacilar Porque por fin han ganado a Enderborn Lo cual parece ridículo Pero bueno Enderborn se le ayuda mucho La competición Porque está con su hijo Y tenemos el momento De cual evangelizar Donde Enderborn Dice la frase más importante de todas No quiero tu perdón Quiero compensártelo Al puto desgraciado más importante Mira no quiero hablar más Sinceramente no tengo ganas El arco de Enderborn Lo jodieron Mira la del manga Le da el puto manga Porque esta escena ya no tiene importancia Está mal hecho Como todo el cagar Si Enderborn Compensar O si Enderborn es malo Tiene que ser Todo por culo anda Acaba el capítulo Tenemos la escena final Donde básicamente Le va a hacer una casa a la familia Porque puede Va a hacer una casa para ellos Sin él Le va a regalar una casa a la mujer Como un buen divorcio Y ya está Y el siguiente Debe ser la puta saga De Como era Fukumi Fuyumi El amigo De El amigo De este El amigo Del amigo que murió Que lo entrenaron Hace un par de capítulos Que es una mini saga Que va a durar dos capítulos Si no acaban en el siguiente Es muy corto Es muy Para poner drama No voy a explicar que coño es Ya lo veis en el siguiente capítulo ¿Vale? Son dos que van a ser Otros dos capítulos No tengo nada de hacerlo Además Me ha quitado la gana De este capítulo De este capítulo Solo por Es que es Es que es Llegan a hacer Es que el corte va a ser horrible No sé cuándo van a cortar Para Si llegan a hacer La sala de vianos Pero es que es Tan estúpido Dios No sé cuándo van a cortar